¿Qué estás viendo el Daniel? ¿Qué ves? ¿Qué buscas Daniel? ¿No? Bueno, continuamos aquí en Alicante. Vamos ahora a comer en este restaurante que está justo al lado de la playa. Después de comer aquí, te puedes ir ahí al lado y estar a la playa. Baja, sube, comes de nuevo, estás todo el día. Está muy bien. Y recuerda, compártelo, dale me gusta, suscríbete, haz cualquier comentario y en la medida que pueda te lo voy a estar respondiendo. La playa de Alicante, como todas partes del mundo, no es tratar de buscar diferencias. Las playas son distintas, son playas del Mediterráneo. En Venezuela hay playas del Caribe, en Jamaica. O sea, las playas son diversas en todas partes del mundo, pero cada sitio, cada playa, cada lugar, cada ciudad, cada pueblo, cada país tiene su belleza, tiene su punto bonito, su punto feo, su punto controversial. Hay, como he dicho, de todo. Pero mi idea, nuestra idea es de conseguir ese punto que nos une y nos identifica donde todos, como seres humanos, somos iguales. Y bueno, esa es la idea y ese es el punto. Ya saben, los venezolanos que quieran venir aquí a España pueden venir. Este es un buen momento para invertir aquí en España, ya que la situación en Venezuela cada día es un poco, la realidad es muy problemática. Entonces pueden venir aquí a invertir. Aquí ha venido la gente de Zambile y ha invertido aquí en España, en Madrid y le está yendo muy, pero muy bien. Y muchos otros venezolanos están viniendo aquí y si usted es muy pobre como venezolano o como sea, estoy seguro que tiene un terreno, una casa, una herencia, un carro, venda todo eso, reúna la cantidad de dinero lo más que pueda y venga e invierta aquí en España, que este es un momento, para uno es muy malo, pero yo creo que es un momento bueno, donde hay una situación que se puede aprovechar y poder hacer una inversión y obviamente la situación en España es muy distinta a la situación social, política y económica que está viviendo actualmente, triste y lamentablemente, venezolano. Esta es la realidad. Bueno, para todos ustedes, desde Alicante, su amigo, el venezolano. Bueno, a pedir.